Hablamos con más información y hablemos ahora de las situaciones bastante complicadas. Hablamos que según las estadísticas, vea usted, el primer cuatrimestre del año 2018 se han contabilizado siete desmembramientos y esto es a consecuencia de lo que las pandillas han generado en el país, terror y pánico y macabros hallazgos. El año 2018 ha presentado una reducción del 11% en muertes en comparación a años anteriores. Sin embargo, de enero a abril, informes ya contabilizan 1.587. Las modalidades varían, las muertes por arma de fuego, asfixia y arma blanca son las principales, pero por desmembramiento durante el primer cuatrimestre se contabilizan siete. Enero reportó cinco, marzo uno y abril uno. De esa cantidad, cuatro eran mujeres y tres hombres. El último de estos casos ocurrió el 25 de abril, donde por dos días consecutivos se encontraron restos de una mujer dispersos en la zona seis capitalina.